Hola a todos, en el video del día de hoy voy a estar haciendo unos jaboncitos marinos para las manos pero también se pueden utilizar muy bien para lavarse el rostro y voy a estar utilizando 300 gramos de jabón base de glicerina transparente en suspensión cortado en cuadritos muy pequeños media cucharadita de una mezcla de alga espirulina y alga kelp como mis jabones van a ser marinos por supuesto que tienen que llevar algas alga kelp en líquido el alga kelp tiene importantes vitaminas sobre todo del complejo B minerales y microelementos importantes es excelente para la piel y una fragancia, esta fragancia es de lino fresco me encanta esta fragancia para ponérsela a los jabones y aquí tengo diferentes tipos de moldes con figuritas marinas y enseguida voy a pasar a derretir el jabón y ya mi jabón se ha derretido vamos a mezclar un poquito para cerciorarnos de que no quede por ahí un pedacito suelto y enseguida voy a estar pasando a agregar la mezcla de alga espirulina y alga kelp esto lo había preparado ya con anterioridad con gel de aloe vera en la descripción del vídeo le voy a estar dejando que cantidad de gel de aloe vera estuve utilizando para mezclar las algas y vamos a mezclar muy bien el alga kelp es un poco más granulada que el alga espirulina así es que vamos a mezclar muy bien y enseguida voy a estar pasando a agregar 5 mililitros del alga kelp en líquido y mezclamos muy bien y aquí vamos a estar agregando 5 mililitros de la fragancia y vamos a agregar suficiente fragancia para neutralizar un poco el aroma que tiene el alga kelp ya que algunas personas pudiera serles un poco desagradable y también porque bueno esta fragancia me encanta como huele para mis jabones así es que por eso es que me gusta ponerle suficiente mezclamos muy bien y voy a estar rociando un poco de alcohol en aerosol por encima para desbaratar las burbujas y ahora voy a estar pasando a ponerlo en los moldes rociamos un poco de alcohol por encima para desbaratar las burbujas nuevamente por si llegan a molestar y vamos a dejar solidificar por unas cuantas horas y ya mis jabones están bien firmes y lucen muy bonitos y pasamos a desmoldarlos y así es como me han quedado el color que le da el alga espirulina es muy bonito y no tenemos ninguna necesidad de estar agregando algún colorante muy hermosos que lucen estos jabones para ponerlos en el baño se van a ver muy bonitos a mí me encanta utilizar lo que es las algas y la sal marina para lavarme el rostro para utilizarlos en jabones o en geles de ducha y así es como me han quedado lucen muy bonitos y por ahí se puede notar el alga kelp ya que es un poco más granulada y este es un cangrejito y luce muy hermoso me encantan como han quedado muy bonitos y muy aromáticos y como ya le mencioné anteriormente se pueden utilizar para lavarse la piel del rostro y pues nada mi gente hasta aquí el video de hoy espero que esta información les sea de mucha utilidad y nos vemos en un próximo video hasta la vista